hola de nuevo buenas tardes en este pequeño vídeo youtube quiero hablarles de un hecho interesante muy relacionado con mis descubrimientos de los enigmas y misterios se trata por una parte de dar honor y felicitación a un presentador de televisión chilena muy conocido en chile por sus interesantes programas de misterios y enigmas juan andrés salfate que trabaja en la cadena de televisión tv chile en la cadena red de televisión este hombre un buen presentador un hombre muy inteligente y además muy sagaz hace unos cuantos meses que hizo una serie de misiones relacionados con mis descubrimientos el de la cueva de hércules y la mesa de salmón españa uno de mis descubrimientos tras el cual llevo varios años luchando y enfrentándome a mucha oposición por personajes oscuros de ciertas organizaciones ocultistas y herméticas que no tienen precisamente mucho interés en que este descubrimiento de la cueva de hércules haga público y tampoco en que yo hable en los medios de comunicación puesto que es una larga historia increíble de creer aunque con ello tengo documentos que los certifican que lo que yo afirmo es verdad también el señor salfate hizo un programa aparte hablando también de mí de otro descubrimiento el de los seres y los gigantes metidos en rocas artificiales en españa en alemania donde vivo en la actualidad y en otros países del mundo unos lugares impresionantes que tienen mucha historia en muchos secretos que desvelar y que de la igual manera que con la cueva de hércules y la mesa de salmón estos lugares son sumamente protegidos lo mismo que el área 51 de nevada y los gobiernos puesto que ya se sabe que todos los gobiernos más o menos vienen a estar bajo una misma mesa trabajando hombro a hombro todos son forman parte de organizaciones herméticas en fin una serie de organizaciones que aunque difieren de nombre pero vienen a ser de una misma línea un intenso interés en el control del mundo algo que ya están consiguiendo puesto que ya en últimas instancias lo que se trata es de crear que ya lo están haciendo y lo harán un nuevo orden de cosas a escala mundial con un único gobierno mundial controlado por la onu volviendo a mis descubrimientos y al señor salfate este buen presentador un hombre excelente e ingenioso hizo alusión presentando parte de algunos vídeos que tengo colgados en internet sobre la cueva de hércules y la mesa de salmón causando mucho impacto mucha impresión en los jóvenes chilenos puesto que recibí muchísima correspondencia de tal manera que apenas se puedo responder a todo el que me escribe porque son muchos y muy variados incluso fui invitado a un par de universidades en chile para hacer algunos relatos algunos discursos sobre mis descubrimientos y el señor salfate lo dijo públicamente quiso invitarme en primera instancia a presentarme en su programa así somos de chile televisión porque le resultó impresionante al leer mis artículos y mis vídeos el tema de la cueva de hércules la mesa de salmón y el tema de los gigantes y los seres extraterrestres metidos en rocas artificiales en españa y en otras partes del mundo pero es que mucha gente lo sabe no es que sea algo que que lo sepa yo solo lo sabe y mucha gente puesto que una vez más repito estos lugares están extremadamente protegidos no permitiría nunca abrir una de estas rocas incluso tengo muchas y varias experiencias por ejemplo en españa tuve hace años un contrato con antena 3 televisión española estuvieron hablando conmigo personalmente dos reporteros enviados por la central de madrid de san sebastián de los reyes el señor periodista javier martínez y la periodista rocío de la vara estuvieron en mi casa de valencia y les estuve mostrando fotografías documentos sobre esta roca se quedaron también muy impresionados me estuvieron indagando con preguntas respuestas y se quedaron francamente convencidos e impresionados y mandaron rápidamente noticias a la central de antena 3 televisión madrid para que me mandaron un contrato alemania porque era sumamente interesante y impresionante este descubrimiento de los gigantes metidos en rocas que están en perfecto estado de conservación pero es que ser rocas también donde hay cuerpos de extraterrestres también en perfecto estado de conservación en estado de inoxia o paralización del sistema celular y sanguíneo y me mandaron un contrato de antena 3 televisión para que realizáramos juntos un reportaje o una serie de reportajes para abrir a estas rocas alguna de ellas de tal manera que sería el reportaje más impresionante de todos los tiempos porque imagínese sacar gigante de varios metros en perfecto estado de conservación y mujeres metidas hace miles de años y cuerpos extraterrestres metidos herméticamente también en otras rocas que yo conozco tengo filmadas y fotografiadas sería un reportaje el más grande de todos los tiempos y cubriría todas las cadenas de televisión del mundo durante años pero como ha sucedido en otras ocasiones vinieron avisos rápidamente que abortaran el contrato aunque ya estaba firmado que no hablaran más conmigo de nada bajo serias y severas amenazas ni por escrito ni oral ni nada ni respondieran jamás a una palabra mía eso ya me ha sucedido varias veces el señor Salfate ocurrió semejante el hombre muy interesado en invitarme a su programa así somos rápidamente lo dijo en público que sería impresionante que me querría invitar que sería necesariamente urgente invitarme para que yo declarara en ese programa cosas sobre estos descubrimientos sobre los gigantes donde están con fotografías datos y sobre la cueva de hércules y la mesa de salomón que la mesa de salomón es un ordenador superpotente construido por salomón con la sabiduría que dios le dio en el cual como decían los árabes es una mesa con un espejo que se pueden ver escenas del pasado y del futuro de la humanidad pero rápidamente igual que con la antena 3 televisión al señor Salfate le dieron rápidamente aviso de que era muy peligroso invitarme que me conocía la gerencia de televisión chile de televisión me conocía ya sabían quien era yo pero que era un ser muy peligroso muy perseguido que no sería juicioso invitarme porque eso levantaría clamores y destrozar el entero sistema de cosas actual tal como se conoce sería un caos que muchas organizaciones se repercutirían de todo tipo sobre todo religiosas herméticas ocultistas y sobre todo encabezada el vaticano y sus inmensos negocios y sus beneficios con el negocio de la religión y que no querían enfrentarse a estos personajes a estas sociedades que habían dado aviso de que cuida conmigo que no me permitieran hablar ni un solo minuto o habría grandes y grandiosos problemas incluso con la CIA norteamericana entonces con el señor Salfate se asustó y es lógico y ante el temor a perder su trabajo y a perder popularidad o algo peor porque le amenazaron incluso de muerte no me escribió nunca más ni volvió a hablar mal de mí por lo mismo que antes han tenido otros personajes incluso abogados míos que han sido amenazados con arruinarle la vida y la carrera si intentan ayudarme abogados míos en España es increíble lo que está sucediendo en el mundo es increíble que estos denominados enigmas y misterios no es que sea imposible resolverlo yo gracias a Dios tengo ese por llamarlo de alguna manera ese don o ese conocimiento para revelar todos los enigmas y misterios pero como el sistema de cosas mundial está basado en pura patraña en mentiras en tradiciones en rituales y claro con ello viven montones de sectas organizaciones ocultistas religiosas herméticas o sea es un control mundial con mentiras por eso es urgente es necesario que la gente despierte y sepa la verdad aunque se sabrá pero una cosa digo como último que la gente nunca olvide que todos estos organismos religiosos herméticos ocultistas mundial están a su vez controlados por extraterrestres con una super inteligencia venidos a la tierra hace miles de años que la gente sepa la tierra hace miles de años